Un hombre de 65 años fue hallado sin vida al interior de un hotel ubicado al sur de Valledupar. La víctima era conocida como Tapón y trabajaba en los alrededores de la terminal de transporte. Un infarto, al parecer, serían las causas de la muerte. Luis Miguel Rocha, reconocido revoleador en Valledupar, fue hallado muerto en la habitación del hospedaje donde residía hace varios años. Al parecer, Tapón, como era conocido en el sector de la terminal de transporte, sufrió un paro cardiorrespiratorio que le puso fin a su vida mientras descansaba. Las personas allegadas a él, al percatarse de su ausencia en su lugar de trabajo, decidieron irlo a buscar en el hostal y cuando ingresaron a la habitación lo encontraron sin signos vitales. Bueno, el señor Luis Alfonso le decíamos por cariño Tapón aquí en el terminal. El señor ya era un señor de 65 años, ayer se encontraba con un dolor en el pecho. Él vivía aquí en el hotel y amaneció y se nos extrañó porque él todos los días llegaba al terminal a las 5 o 6 de la mañana y nada, hoy eran las 10 y vinimos a tocarle y estaba ya el señor sin vida. El señor Tapón debía tener más de 20 años laborando con nosotros aquí en el terminal. Las autoridades policiales fueron informadas de lo ocurrido y rápidamente acordonaron el lugar hasta que investigadores judiciales realizaron la expresión técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue donde mediante la necropsia determinarán las causas de la muerte. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.